Focas comunes y grises volvieron a las tierras costeras del Támesis, al sur de Inglaterra, y los científicos están vueltos locos porque hace tan solo 60 años el estuario del río era considerado biológicamente muerto. El registro de las focas arrojó un total de 3.500 el año pasado, y ahora se está comenzando un reconteo en el que se están encontrando crías, lo que es un buen indicador de que el sitio es adecuado para la reproducción de estos mamíferos. Según Thea Cox, bióloga conservacionista de la Sociedad Zoológica de Londres, saber cuántas focas hay es un buen indicador del hábitat y de la disponibilidad de alimento. Y es que lo más sorprendente es que hay un buen número de focas que están embarazadas y a punto de parir, en una especie de ciclo biológico perfecto. Thea Cox en una exploración de nuevo conteo Foto, BBC, se estima que las focas volvieron a las costas de Reino Unido desde principios de los 70, cuando la caza de la especie se prohibió. Y todo sería risas y diversión para las focas si no fuera porque ahora tienen otro problema que enfrentar, la contaminación por plástico y la competencia por el alimento que todavía no alcanza para todas. Pero esta no es la primera batalla, fuera de la caza, que las focas han tenido que enfrentar en ese rincón de Europa. En el 2002 un virus mató a una cuarta parte de toda la población de focas inglesas. En el 2002 una cuarta parte de las focas de Reino Unido murieron por un virus. Foto, BBC Ahora pues, mientras los científicos se maravillan con la tenacidad de la biología por adaptarse hasta al peor de los escenarios, las focas se las ingenian para reproducirse como si no hubiera mañana. Podría interesarte, ver 200 osos polares en una isla del Ártico no es un buen espectáculo, explican científicos indignación, mató a 6 pingüinos bebé a palos y le dan sentencia mínima en Australia Cultura Colectiva.